Este video contiene material que algunos pueden encontrar perturbador. Se recomienda a discreción del espectador. ¿Alguna vez te has sentido observado? ¿Esa inquietante sensación de que alguien o algo te vigila desde las sombras? Lo que descubrí en una vieja cabaña durante un viaje de rutina, me enseñó que a veces los ojos que nos observan, no son lo que esperamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aske y esto es Misterio66, un show donde yo le platicaré a mi amigo David Cardona, que lo he privado de su libertad para obligarlo a escuchar este tipo de historias que pueden ser, o no, reales. Así que si estás listo, apaga la luz, cierra la puerta y esperemos a ver si llegamos al final de la noche. Los cuadros Después de horas buscando un lugar económico para alojarme durante un viaje al pueblo de mi madre para resolver algunos asuntos de abogados, encontré un anuncio de Airbnb que captó mi atención. Acogedor espacio con vista al campo, dos habitaciones, baño y cocina limpia. El precio era increíblemente bajo, perfecto para mi presupuesto ajustado, ya que en este viaje no era de placer. Admito que la calificación de 1.3 estrellas me hizo dudar, pero ¿qué tan malo podría ser? Después de todo, solo necesitaba pasar una noche. David Suntura, ¿alguna vez te has quedado en un hotel? ¿O tú considerarías quedarte en un hotel de 1.3 estrellas sabiendo que solamente vas a estar en la noche? 1.3 estrellas, güey. Estamos hablando de 1.3 estrellas es la calificación para, por ejemplo, saber que en la puerta te van a estar esperando dos ratas con sombreros y con trajes para recibirte tus maletas, güey. 2.3 estrellas, güey. Creo que no, pero por otro lado sí me ha tocado pues hospedarme pues así. Ni siquiera en hotel, ¿eh? Ni siquiera en hotel. En mis caminitas para Talpa, güey. Nos hospedamos en Jacales, que es una hacienda vieja, güey. Y aparte había mucho trompetazo, güey. ¿Qué es trompetazo? Imagínate que tú estás conviviendo con otras personas, güey. Otro peregrino, güey. Yo no quiero decir, pero trompetazo. Ah, ok. Ok, ok, ok. Después de un viaje que se sintió interminable, el coche vibró sobre un camino empedrado. Polvo se levantaba en cada bache, infiltrándose por las ventanas ligeramente bajadas y dejando un sabor arenoso en mi boca. Carteles descoloridos por el sol y torcidos advertían sobre la propiedad privada, chirriando suavemente al balancearse con la brisa que cortaba el silencio del atardecer. El que nos mandó la historia como que se inspira y pone como tipo como un poema de Pablo Neruda, así como bien específico, bien exquisito. Eso está genial. O sea, está bien. Diez estrellas para el güey que nos mandó la historia. El lugar estaba aislado y mi celular luchaba por reencontrar la señal. La acogedora Casa de Campo resultó ser una cabaña vieja y desgastada. La pintura se descarapelaba como si hubieran pasado años sin mantenimiento. No tardé en imaginar que esta cabaña quizás servía de refugio para algún guardia de seguridad del acerradero cercano. La acerradura de la puerta era prácticamente decorativa. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor de madera vieja y a humedad, mezclado con un aroma sutil pero penetrante del musgo que crecía en rincones olvidados. Los muebles antiguos que crujían con cada movimiento parecían salidos de una película vieja. En la pequeña sala que también servía como cocina y a la cena, una carta del dueño yacía sobre la mesa del centro. Al leerla, el papel rasposo rozaba mis dedos y el sonido crujiente resonaba en el silencio de la habitación. Muchas gracias por hospedarte con nosotros. Recuerda dejarnos unas buenas calificaciones si te gustó tu experiencia. Es un buen dato. Si sabes que estás ofreciendo en Airbnb un lugar bien culero, entonces creo que es un buen detalle que te hayan dejado la carta como para que sepan que no les vales tanta madre. El lugar era un desastre evidente. Una mirada a lavatrastos me bastó para imaginar el estado del refrigerador, los baños y mi habitación. Había aprendido mi lección sobre ahorrar a costa de la comodidad. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue una colección de cuadros que adornaban cada pared. Retratos de miradas penetrantes que abarcaban un rango de emociones desde la alegría vivaz hasta una melancolía absorbente. Qué macabro, güey. De hecho. Esa mirada, imagínate. Güey, es que quién tiene cuadros. O sea, imagínate que alguien. Yo recuerdo que mi jefa le regalaron un cuadro de payasos, pero no eran cuadros, pero no era un cuadro pintado, sino que era como en 3D. Entonces tú lo veías y se le salía como como la nariz y todo. Güey, eran cuadros. Güey, como por qué alguien tiene ese tipo de cuadros? Güey, por qué los hacen en primer lugar? Güey, cabrón. Y luego de payasos. Exacto. Y eran payasos tristes y los colores eran azules. Lo recuerdo y no sé qué. Azul que iban. Azul marino, azul marino, azul, negros y tintos. Eran puros colores tristes, güey. La neta, no sé por qué. Le voy a preguntar un día qué hizo con esos cuadros? A medida que mis ojos se adaptaban a la luz tenue, el leve olor de barniz viejo y la tela envejecida de los marcos de madera se hacía más evidente y el aire un poco cargado de polvo no te invitaba a quedarte a admirar estas peculiares obras de arte. Esa noche, después de resolver mis pendientes en el pueblo, me preparaba para lo que esperaba fuera una mala noche. Para mi sorpresa, el cuarto no estaba tan mal. La cama se veía limpia y las sábanas estaban empaquetadas en plástico. Me dio la impresión de que el huésped anterior también valoraba la importancia de una noche de sueño. El único problema evidente eran los cuadros. Más siniestros y abstractos que los que estaban en la sala, con figuras difusas detrás de colores oscuros y rojos, ojos sombríos y sonrisas grotescas. Todos parecían apuntar hacia la cama. Una vez me quedé en Playa del Carmen, Iván, en frente de la cama, a mi mano izquierda, estaba un pinche muñeco. Parecía un mendigo elfo, parecía un elfo. Y de hecho la secundaria creo que los alimentaban a los elfos, güey. Sí, estaba... Estaba ahí pequeñito y me tocó dormir con mi carnala, güey. Mi carnala, no, yo tengo miedo. Dije, ya duele, mija, tu puta madre, güey. Y entonces, pues, pues es que siempre los viajes hacemos con la familia o con amigos. Ya llega un amigo y dice, no, no hay problema. No, vamos a ir a hablar con respeto. Oye, ¿sabes qué? Aquí, pues, venimos de fuera, venimos a vacacionar, güey. Te vamos a tapar poquito o más bien te vamos a girar poquito tu cabeza, güey. Porque a esta muchacha, como que le incomoda un poquito, le habló, pues, a la figura, güey. Güey, eso está mal. Al muñeco, güey. Es que sí, es que el muñeco lo pusieron totalmente enfrente de la cama, güey. Sí, pero, o sea, no creo que deberías de tener ese tipo de creencias. O sea, yo no me voy a burlar de ese tipo de creencias, pero no podrías rentar un cuarto y poner un puto elfo ahí enfrente de ti. O sea, no. Para empezar, Iván, para empezar. No, güey. Magnífico. Justo lo que necesitaba para dormir. Murmuré irónicamente mientras el viento siluaba entre los árboles y la cabaña crujía con sonidos extraños, como gemidos bajos que se mezclaban con el chasquido ocasional de la madera vieja. Después de observar un poco más a profundidad de estos cuadros, una sensación de ser observado se intensificó y cada vez que giraba juraría que los ojos de los retratos me seguían. Una locura, lo sé, pero el miedo muchas veces no entiende de la lógica. No voy a juzgar a este men porque realmente yo sí he sentido sensaciones de que me están viendo y cuando estás solo realmente no sabes qué hacer. Entonces no voy a juzgarlo, no voy a decirle ni nada de no voy a criticarlo. Así que yo creo que... Dicen que si tú te levantas en la madrugada es porque alguien te está observando. Eso, odio, odio esta teoría, güey. Digo, yo siempre... Yo sí me levanto, pero voy a pasar del baño, güey. No, no sé. El abrumador silencio de la cabaña hacía imposible conciliar el sueño, ya que cada pequeño sonido se interrumpía en la monotonía de la noche. Decidí que lo mejor sería al menos intentar descansar. ¿Puedes no dormir y solamente descansar? ¿No se supone que tienes que dormir para poder descansar? Se supone. Es una buena teoría. De hecho, vamos a investigar más sobre descansar y dormir. Se supone, pero también el cerebro lo tienes que mentalizar. Fue entonces, en medio de la noche, cuando un sonido me sacó de mis esfuerzos para dormir. Pasos. No eran los pasos cautelosos que uno podría esperar en una vieja cabaña de madera, sino claros y definidos, como de alguien caminando a propósito en la sala principal. Mi corazón se aceleró, pero la adrenalina me impulsó a levantarme y buscar la fuente del ruido. Vergas, güey. Eso. O sea, si estás en un Airbnb con tantas historias de terror reales que existen por allá afuera y escuchas que alguien está en tu sala, pura madre que yo me levanto, güey. Yo cierro la puerta, levanto el colchón, atrinchero la puerta y ya de ahí no me muevan, güey. Hasta el día siguiente. Oh, sí, pero Iván, aquí te aseguro que eso es pinche... que es un ente o es un cabrón, güey. Cualquiera de las dos creo que yo les tendría más miedo al cabrón. Tú, ante la duda, mejor te levantas y vas a ver al güey, güey. Vamos viendo a ver qué hace este cabrón después de escuchar el sonido. A ver, pues, porque si es... Interesante. Al abrir la puerta de mi habitación, la fresca brisa de la noche me golpeó. La puerta principal estaba abierta. Con el corazón en la garganta, busqué en la oscuridad a cualquier intruso, pero no encontré nada. Después de encender la luz y quedarme en silencio un momento, intentando captar algún sonido, cerré la puerta de nuevo, asegurándola bien y volví a la cama, intentando convencerme de que solo había sido el viento o quizás un descuido mío. Si estás solo en un lugar, quien sea, yo creo que también habría hecho lo mismo. Yo prefiero pensar, o sea, no importa si lo que acabo de escuchar fue real o no, yo prefiero hacerme pendejo y decir, yo la neta... Elijo que estaba con los pasos muy... Pero imagínate, si te pones en tu lugar, David, estás... O sea, escuchaste pasos definidos. Como que también te llaman la atención, Iván. Pero si no ves a nadie, en ese momento, yo prefiero hacerme pendejo y decir, fue un gato, güey. Ay, güey, yo no sé. Yo sí, yo sí. Yo sí me levanto, eh. Yo sí me levanto al momento de escuchar esos pinches pasos, güey. Pero si te levantas y no ves que fue nadie... Oye, güey, la cama. Horas más tarde, me despertó un malestar diferente. Un dolor agudo en la cabeza y un estómago revuelto me levantaron al baño buscando alivio. Pero ahí, frente al espejo, encontré algo que no había notado antes. Otro cuadro, colgado en la pared opuesta. No era como los demás. Este emanaba terror, mostrando un rostro tan grotesco y perturbador que intensificaron mis malestares y no pude evitar vomitar. Finalmente, con el dolor de cabeza, algo aliviado y una sensación con calma, regresé a la habitación donde el agotamiento y el malestar. Oye, pero... Y el cuadro también dice... Pero ahí no lo... Yo lo hubiera arrojado, güey. Yo lo hubiera tapado o algo, güey. Es que creo que ese es el pedo. Esta persona creo que se metió a la habitación. O sea, creo que cuando... Este... Un cuadro en tu baño, güey. Estás diciendo, güey. Sí, pero... ¡Ay, cabrón! Me asustó el padrino. Güey, creo que estar sentado en la oscuridad y estar... Vi al padrino y me saqué un pedo, güey. Pero creo que, volviendo al relato, creo que lo que hizo este cabrón es que creo que se metió... O sea, obviamente... Pero Iban, analiza un cuadro en el baño. Pero es que tú no sabes en qué partes hay cuadros, güey. Si te metiste nomás, si sabes que nomás rentaste para dormir, a lo mejor nomás te metiste y dijiste, ¿sabes qué? No me interesa explorar la cabaña, por así decirlo. Entonces, a lo mejor ese güey no lo había visto antes porque nunca se había metido a ese baño. Ok. Y ahí le clasó mayor intriga, güey. De hecho. Finalmente, con el dolor de cabeza, algo aliviado y una sensación de calma, regresé a mi habitación. Las horas pasaron y con los primeros rayos del sol filtrándose en toda la habitación, desperté intentando buscar la fuente de luz. La sorpresa me golpeó con una ola fría. El miedo me llevó a examinar nuevamente la cabaña. Pero ahora a plena luz del día. Pero lo que encontré transformó mi terror en algo que nunca había sentido antes. Los cuadros que había asumido decoraban las paredes de toda la cabaña habían desaparecido. En su lugar, había ventanas en toda la cabaña. Intentando comprender qué había pasado, una sensación de terror se intensificaba en mi interior al asimilar la verdad. Había sido observado toda la noche, no por personas, sino por lo que sé que habían sido esas pinturas. ¿Qué habías tú? Me causó bastante, por momentos de desesperación. ¿Sabes? Creo que a mí lo que me causa más cosa es de que normalmente creo que las cosas que te pueden pasar, que pueden ser paranormales o no, siempre te pasan cuando estás solo, güey. Esa es una. Pero cuando estás solo y aparte estás lejos de la civilización, como que aumenta ese grado. Ese grado y escalones de la paranormalidad, güey, en donde te dicen vergas, güey. Si te pasa algo, ¿quién va a ir por ti? Al final le cuentas, ellos saben que tú estás indefenso, güey. Y buscan al cabrón de que, oh, este güey está lleno de miedo, güey. Haz de cuenta. Y ahora, ¿y quién te va a creer, güey? Si estás solo en el cerro. Si te pasa algo. En la sierra, ahí va. Regresas a la civilización, mi Davidson. ¿Y quién te va a creer cuando lo platiques? Te va a decir, ese pinche David estaba, está loco. Pero civil loco, güey. Pero te pasó, güey. Entonces, ahí está el pedo, güey. Ahora, en producción, nos van a decir si esta historia es real o no. Así que, la historia de los cuadros es... Una adaptación de una creepypasta que se llama Los Retratos. Estas creepypastas están en creepypastas.com. Lo que significa que en cierta medida es falsa. Pero, como pasan en las leyendas, todas las creepypastas tienen su origen de algo real. Así que, muchas gracias, usuario anónimo, que escribió Los Retratos. Pues nada, mi Davidson, ¿dónde te podemos encontrar? Y muchas gracias por ser el primer invitado en esta serie que se llama Misterios 66. Fíjense, muchachos, yo estoy como, según yo, en TikTok, estoy como Cardona, Cardona David. Y al final de cuentas, Iván, sí, sí, me gustó, güey. Me gustó este episodio porque es algo que a mí me gusta, amigos. Aparte de que soy atleta y todo, güey. Que soy futbolero, güey. Que soy fifas, amigos. Sí me gusta el terror, güey. Ok. Y esta historia, pues, ah, cabrón, se me hizo interesante, güey. Ojalá que me sigas invitando porque, pues, ya... Muy bien, mi Davidson. Estoy disponible, amigos. Muy bien. Y, pues, David, ¿qué más otros proyectos tienes en donde te podemos ver, aparte de ti y en tus redes personales? Pues, mira, aparte del TikTok, pues, ahí me dedico a subir mucho contenido, aparte de mis chivas, güey. Ahí subo mucho, mucho, mucho del gimnasio, güey. Padrino. Mucho de la barranca. Padrino, ¿tú crees que el Davidson en algún punto diga que está en un podcast llamado Remate a Primer Poster? Ojalá, ojalá. Ah, de veras, y al remate, güey. No, está bien. Ojalá. Ojalá. Dios mediante, Dios mediante, pero... Ojalá un día de estos. Pero, este... No, pues, mi Davidson, aquí es tu casa, ya sabes. Y, pues, próximamente pueden esperar en próximos capítulos. Tendremos más invitados diferentes, ¿no? No solamente el padrine. Así que, muchas gracias por ver y... ¿Cómo podemos despedir? A ver, mi Davidson, es... Dime cómo podemos despedir este capítulo y todos los demás. Mira, amigos, cualquier historia que ustedes quieran exponer y nos quieran platicar, mándolas. Porque aquí nosotros estamos para platicarlas y para exponerlas. Eso, vega. Muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo de Misterio 66. Venga, y no se preocupe. Si duerme solo, no hay problema, ve. No se preocupe. 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 Gracias por ver el video.